Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin DBX y como dice el título de esto, le quitamos el disfraz al primer SUV de Gaidon bueno, después de probar los diferentes tramos del Rally de Gran Bretaña y las gélidas carreteras también de Suecia bueno, ahora pista de prueba de Pirelli incluida, el primer SUV de la marca Aston Martin ya está listo para ver la luz es todo para que se sepa del nuevo DBX a día de hoy, ahora vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos Aston Martin prepara uno de sus proyectos más ambiciosos, nada menos que el primer SUV de la firma de Gaidon se llama DBX, tal y como se adelantó hace un rato atrás y que está fuertemente imperado en el concept del mismo nombre aunque con algunos rasgos del último vantage, como prueba de la recreación virtual que se muestra bueno, en cualquier caso el primer objetivo de la marca de Gaidon con este modelo no es otro que ofrecer un rendimiento off-road de gran nivel manteniendo la calidad de rodadura que caracteriza a los modelos en carretera y bueno, desarrollado sobre una plataforma completamente nueva incluye una sofisticada suspensión neumática con un esquema inédito para la firma de Gaidon y desarrollado específicamente para este modelo pero además el nuevo Aston Martin DBX dispone de un complejo software que permitirá ofrecer un comportamiento bien distinto en la ruta y en las diferentes superficies en escasa adherencia a los que se pueden afrontar con este vehículo bueno, así se explican las diferentes fases pruebas a las que se ha sometido lugares tan diversos como los tramos del Rally Gran Bretaño, la gélida carretera nevada de Suecia en este país, los probadores visitaron también el Pirelli RID Sotocero Center bueno, muy cerca del círculo polar para rodar con el DBX tanto en nieve como también en hielo bueno, al tratarse del primer SUV de la automotriz británica el objetivo es producir un Aston Martin diferente al resto en palabras del ingeniero jefe de la marca automotriz británica Matt Becker y bueno, la jornada de pruebas desarrollaron con prototipos pero en condiciones reales de conducción y se realizaron también otras pruebas finales también en Oriente Medio, en Alemania y como no podía ser, en la famosa pista de Nürburgring-Nordschleif y bueno, donde se preparan, donde se prueban las prototaciones puras sobre todo a lo que se refiere a velocidad máxima y bueno, por otro lado el interior del DBX será muy distinto a los deportivos de la marca Aston Martin y similar a los últimos modelos de la marca Mercedes la casa alemana ha servido varios elementos del interior como la gran pantalla flotante que presidirá el salpicadero y también el cuadro de instrumentos igualmente digital al 100% numerosos botones el selector principal del equipo multimedia incluso la llave del auto y bueno, también son obra de esta misma automotriz aunque lo mejor que lo que se encontrará bajo el capó es solo motores tipo V8 Biturbo de Mercedes-AMG que van a animar a este SUV británico al menos de dos variantes distintas dotándolo de una potencia en torno a los 500 caballos fuerza y bueno este modelo verá la luz en el último trimestre de este presente 2017 perdón, 2019 y se fabricará las nuevas instalaciones en el Valle de Glamorgan en Gales en San Atán de Aston Martin y con esto me despido adiós camifuera chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!